Hola América Latina, hola mundo, bienvenidos a Enclave Política. Soy Elena Rodríguez y me conecto con ustedes como siempre desde Quito. Quiero invitarles a que en este programa reflexionemos y sobre todo analicemos el escenario que se vive en Colombia. En las últimas horas el presidente Gustavo Petro acusó al fiscal general saliente Francisco Barbosa de encabezar un intento de golpe de Estado bajo un manto institucional. Hay quienes creen que en el año y medio de mandato de Petro, el fiscal ha usado y abusado de sus facultades a fin de descarrilar al primer gobierno de izquierda en esa nación andina. ¿Qué se cocina en Colombia? Para hablar sobre este tema hemos invitado al periodista e historiador Luis Mena. Hola Luis, bienvenido. Hola Elena, cordial saludo, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Luis, ¿cómo entender el escenario de Colombia donde ahora mismo tenemos varios elementos en juego? Un presidente que denuncia constantemente un intento de golpe de Estado, un fiscal saliente, me refiero a Barbosa, que ha emitido todo tipo de órdenes consideradas por muchos como arbitrarias para judicializar el entorno político y personal de Petro e impedirle cumplir con el mandato que los ciudadanos le otorgaron en las urnas, movilizaciones sociales de apoyo al mandatario que según el propio presidente han sido infiltradas con el objetivo de causar desmanes. ¿Qué hay detrás de esta coyuntura? Bueno, la verdad, Elena, es que desde el mismo comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto del 2022, la extrema derecha colombiana inició toda una ofensiva golpista. Ese golpe de Estado que se ha denominado blando porque conjuga a los grandes medios masivos tradicionales de comunicación hegemónicos con instituciones del Estado en manos de la derecha y de la extrema derecha. De igual manera, una bancada de congresistas de la derecha, de la extrema derecha e incluso algunos del centro. Toda esa conjunción desató desde el mismo comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro una ofensiva para desestabilizarlo, para no dejarlo gobernar, para deslegitimar su mandato, que fue de más de 11 millones 300 mil colombianos que votaron por él, la votación más grande en la historia de nuestro país. De modo que venimos denunciando esto desde el año 2022 y ha crecido esa amenaza golpista contra el presidente. Recientemente se dio a conocer una grabación que estaba por ahí escondida de la senadora del uribismo, del llamado Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, en la que desde el mismo momento del inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro se llamaba a no dejarlo gobernar y a impedir que terminara su mandato. De modo que esto ya es de vieja data, pero ha ido creciendo y por eso el gobierno y el presidente Gustavo Petro en persona ha salido a denunciar esta amenaza contra la democracia. Democracia que dicen defender las élites oligárquicas de nuestro país. Y lo más grave es que para esto se está utilizando, como ha venido ocurriendo en otros países, todo el andamiaje, lo que yo denomino el armario judicial, heredado por el gobierno, porque este es un estado burgueses, esto es un estado construido a lo largo de más de 200 años por las oligarquías colombianas, y entonces ellos han estatuido todo un armario, todo un sistema jurídico, lo que Luis Althusser denominaba pues la superestructura jurídica del Estado. Y esa superestructura jurídica del Estado está siendo utilizada de manera selectiva para torpedear la gestión del presidente y como punta de lanza se está utilizando al fiscal general de la Nación saliente, que debe ser reemplazado por una terna que envió hace más de cuatro meses, Elena, más de cuatro meses el presidente Gustavo Petro, a consideración de la Corte Suprema de Justicia, y está la hora en que los 23 magistrados, unos grandes burócratas del Poder Judicial, no han sido capaces o no han querido de esa terna escoger a la fiscal general de la Nación, entre tres destacadísimas juristas, todas ellas con gran experiencia en el manejo de la rama judicial, en la medida en que todas fueron delegadas de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Y no estamos hablando de aparecidos como es el señor Barbosa, Francisco Barbosa, que es un verdadero aparecido en el manejo de la fiscalía y que fue puesto allí sin ningún problema y con una elección oportuna por parte de la Corte Suprema como manda la Constitución durante el gobierno de Iván Duque. Pues en esta oportunidad la Corte está torpedeando, y la Corte Suprema en que hace parte de este entramado está torpedeando la selección de la fiscal de la terna enviada por el presidente Moho, que son una serie de factores los que se están conjugando para tratar de dar al traste desde elementos de la institucionalidad. Por eso el presidente denuncia golpe institucional contra su gobierno. Golpe blando ha dicho el presidente Gustavo Petro, y justamente sobre eso queremos profundizar más adelante. Yo, mientras tanto, quiero preguntarte, ¿hasta dónde crees que llegarán los intentos de la derecha ultraconservadora colombiana que parece ver en el mandato de Petro una amenaza para la estabilidad de su estatus quo o una amenaza para sus privilegios? Porque, a ver, Luis, si algo cabe destacar es que Francisco Barbosa, el fiscal de Colombia, ha ocupado el centro de la escena política por haber dedicado sus últimos meses para deslegitimar, para insultar, para agredir al presidente, encontrando eco, además, en cierta prensa. Y si algo cabe decir también es que a Petro razones para desconfiar no le faltan. Recordemos que, por ejemplo, cuando en 2013 era alcalde de Bogotá, fue destituido por una decisión judicial y recuperó su puesto gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón. ¿Se podría replicar ese escenario? Bueno, la verdad es que hay una coyuntura muy compleja. Están tratando de reeditar efectivamente lo que un procurador general de la nación hizo contra el presidente Gustavo Petro cuando a principios de la década de 2010, 2012, 2013, era el alcalde de la ciudad de Bogotá. Recordemos que allí el procurador Alejandro Ordóñez, en una actitud arbitraria, fascistoide, se inventó una destitución del presidente Gustavo Petro tan solo porque había promovido desde su gobierno en la ciudad de Bogotá el favorecimiento de las ciudadanías pobres de la capital de la República en los procesos de recolección de residuos, de basuras. Y aprovechando esto o utilizando esa ardil, promovió la destitución del presidente de la República. Esa destitución fue revertida, fue echada hacia atrás por una gran movilización desde el punto de vista popular, pero también desde el punto de vista jurídico, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reversó, digámoslo así, esa decisión y ordenó el restablecimiento del alcalde y sobre todo el restablecimiento de sus derechos políticos. Por eso es que el presidente Petro es hoy jefe del Estado, por esa decisión, porque ya durante la gestión del procurador había sido destituido para inhabilitarlo durante 15 años, es decir, en este momento no podría ser presidente. De modo que es la lawfare, Elena, que han aplicado en Ecuador, que han aplicado en Argentina, que han aplicado en Bolivia, que le acaban de aplicar al presidente Arevalo en Guatemala y el pueblo guatemalteco durante meses en las calles también hizo que eso diera reversa a esa decisión de unos fiscales corruptos en Guatemala que le aplicaron al presidente Pedro Castillo en el Perú, que le aplicaron a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y a Dilma Rousseff. Es decir, es la misma fórmula del lawfare de la guerra judicial, de la guerra jurídica, de la intromisión, de la utilización de todo el andamiaje jurídico del Estado de Burgues contra los gobiernos progresistas con procesos judiciales para defenestrarlos, como es la intención de lo que está ocurriendo en nuestro país. De modo que, sin duda, sin duda, esta oligarquía colombiana, que además, Elena, ustedes lo saben, es una de las más violentas del continente. Y como no han podido encontrar fenómenos de corrupción, porque el manejo del erario, el manejo del presupuesto, el manejo de los recursos, ha sido absolutamente transparente en el gobierno del presidente Gustavo Petro y él ha sido absolutamente seguidor de cómo se está invirtiendo el presupuesto en todos los niveles del Estado, evitando que haya corrupción. Entonces, como no han encontrado fenómenos de corrupción, pues están tratando de deslegitimarlo, incluso desde el punto de vista personal, con ataques a su familia, con ataques a su persona, con ataques a sus hijos, desde todos los ángulos. Es la misma matriz que siguieron en el Perú con Pedro Castillo. Es la misma matriz. En Perú, en Ecuador, en Brasil, en Guatemala, lo mencionabas tú. Pero más adelante vamos a hablar en clave latinoamericana para comparar y hacer este ejercicio comparativo de lo que pasa ahora mismo en Colombia y de lo que se ha replicado o se ha visto, se ha evidenciado en los otros países de América Latina para también tomar de aquello lecciones y saber cuál va a ser el camino que deberá asumir el presidente Gustavo Petro en ese sentido. Luis, tú decías, este jueves la expectativa estaba puesta en la votación de la Corte Suprema de Justicia para elegir una nueva fiscal general. A la par, organizaciones sociales llevaban a cabo manifestaciones en las principales ciudades del país con el objetivo, con el afán de expresar la necesidad de que los magistrados seleccionaran ese mismo jueves, es decir, ayer a una de las abogadas que conformaban la terna enviada por el presidente Gustavo Petro y de esa manera impedir que la fiscalía quedara interinamente en manos de la vicefiscal Marta Mancera. El desenlace ya lo vimos, ya lo conocemos, la votación se pospuso y por cerca de dos semanas, como mínimo, Mancera relevará a su jefe, a Barbosa, ya que ninguna de las candidatas obtuvo los 16 votos requeridos para ganar la elección. ¿Quién es Marta Mancera, Luis? ¿Representa un peligro para la estabilidad y la democracia? Elena, el pueblo colombiano ayer tuvo uno de sus gritos más grandes fuera Barbosa, pero también fuera Marta Mancera de la fiscalía. Es una persona absolutamente desacreditada por numerosas investigaciones muy serias que se han venido desarrollando en nuestro país por medios alternativos, tenemos que decirlo, no por los medios de las élites que han guardado silencio en relación con todo lo que se ha venido denunciando sobre esta funcionaria que es la vicefiscal y que Barbosa quiere dejar allí para que continúe su nefasto mandato y además de ello oculten todas las pruebas que hay contra Álvaro Uribe, por ejemplo, que aún sigue siendo se sigue desarrollando un proceso increíble en el que la fiscalía en vez de obrar como corresponde acusando lo que ha hecho es defender a Álvaro Uribe, nombrando fiscales de bolsillo para que defiendan a Álvaro Uribe al sindicado de inspirar los 6.402 falsos positivos o sea, crímenes de Estado. De modo que esta señora que está seriamente cuestionada es, digámoslo claramente como lo dijo ayer el pueblo de Cali que se movilizó multitudinariamente, Elena, te quiero comentar eso, multitudinariamente la movilización en Cali fue extraordinaria, de igual manera en Bogotá y en Medellín y en muchas otras ciudades del país, reclamando que no solamente salga Barbosa que tiene que salir constitucionalmente, ya se le vence superior el 13 de febrero, sino que no quede la señora Mancera porque está seriamente cuestionada. La revista Raya, otros periodistas, RTBC Noticias, que es el canal público y otros medios alternativos, digamos, de los pocos independientes que hay masivos en nuestro país, pues han denunciado que esta señora tiene serios cuestionamientos en relación con casos de narcotráfico de un funcionario de la misma fiscalía en la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca. De modo que esos señalamientos de presuntas, de presunta corrupción y de presuntos nexos con clanes del narcotráfico en el Valle del Cauca, en la Costa Pacífica, que involucran a la señora Mancera, pues la inhabilitan desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, para que asuma como vicefiscal. Pero sin embargo, al no elegir de la terna presentada por el presidente, al no elegir entre Angélica María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, que son las tres candidatas presentadas por el presidente, idóneas, con una gran experiencia y además que han tenido a su cargo grandes procesos judiciales que han sacado adelante, al no elegir entre una de ellas, pues entonces va a quedar durante 15 días la señora Mancera seriamente cuestionada por presunta presunto involucramiento con clanes del narcotráfico en el Valle del Cauca. Pero esa es la Corte Suprema de Justicia que hace parte de todo el entramado jurídico del Estado en el que estamos y un sistema que ha heredado el gobierno del presidente Gustavo Petro que él respeta porque fue elegido en el marco de ese sistema jurídico, pero que el pueblo colombiano ayer multitudinariamente salió a cuestionar y en primer lugar a decirle a la Corte Suprema a los 23 magistrados empotrados allí que tienen que cumplir con su deber. 15 días te decía que ya veremos cómo transcurren en medio de qué nuevas controversias transcurren precisamente antes de que estos magistrados se decidan de una vez por todas por la terna enviada por el presidente Gustavo Petro. Luis, debemos hacer una pausa. Estamos conversando con Luis Mena, periodista y analista quien nos da una mirada sobre la situación que vive hoy por hoy el pueblo colombiano. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con En Clave Política. Estamos conversando con Luis Mena, periodista, analista e historiador quien nos da su mirada sobre la situación que hoy mismo vive Colombia. Decíamos antes de irnos a la pausa y Luis nos comentaba Petro, el presidente de ese país ha llamado a sus seguidores y a la ciudadanía a manifestarse en las calles asegurando que llegó el momento de la expresión popular. Luis, te pregunto, ¿son esas expresiones populares multitudinarias de las que tú dabas cuenta las que serán capaces de sostener al mandatario? Yo creo que Colombia, la historia de nuestro país ha dado un viraje a partir del gobierno del presidente Gustavo Petro. Colombia no volverá a ser la misma después del gobierno del presidente Petro porque se ha generado una gran multitud de personas, muchas de las cuales antes no estaban involucradas en el ejercicio de la política y que ahora lo están a partir del enorme liderazgo del presidente Gustavo Petro pero también a partir de la generación de una serie de mecanismos subjetivos en el ejercicio de la política que llevan a esas multitudes, que llevan a esos sectores sociales antes despolitizados o que no eran proclives al ejercicio ciudadano de la política a permanecer alertas y a entender que hay una nueva coyuntura en el país que si tenemos voz para expresarnos que elegimos un gobierno de carácter popular que está haciendo lo posible por enfrentar todos los obstáculos que a diario que a cada momento le interponen para su ejercicio porque eso es lo que estamos viendo se viene toda una andanada de sanciones contra ministros contra altos funcionarios aparte de las que ya están en marcha de modo que hay un factor subjetivo el sujeto social que está empoderándose y que está entendiendo la urgencia de construir poder popular más allá de las estructuras políticas de izquierda de las estructuras políticas alternativas del progresismo que han existido en nuestro país que son de una enorme de un enorme valor histórico que constituye en todo un acumulado que conduce también a la generación de esta nueva coyuntura pero hay un punto de quiebre que es muy positivo en el sentido de que hay un nuevo sujeto social que está empoderado y que se orienta hacia la construcción de nuevas ciudadanías de lo que aquí denominamos juntanzas populares para la generación de poder popular qué importante lo que mencionas Luis yo quisiera que si bien estamos hablando en enclave política también quiero que hablemos en clave jurídica desde una perspectiva latinoamericana la CELAC define a la UFER como una guerra política por la vía judicial mediática con intereses económicos políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública ya nos lo decías tú ejemplos en nuestro continente abundan hay quienes sostienen que por ejemplo la fiscal Diana Salazar en Ecuador es una buena muestra de la instrumentalización que se puede llegar a hacer del aparato judicial con fines políticos te pregunto lo que está haciendo Petro para frenar este proceso de desestabilización será suficiente alcanza qué lecciones se saca de lo que han vivido otros países de la región en ese sentido tú mencionabas un ejemplo muy reciente que lo acabamos de ver hace pocos meses y hace pocas semanas con Guatemala y el presidente ahora ya posesionado por fin posesionado Bernardo Arevalo efectivamente Elena y muy importante recordar también cómo esa lawfare ha tratado de sacar de la arena política y del liderazgo que tiene el expresidente Rafael Correa Ecuador ha sido víctima de esa lawfare de esa guerra jurídica de las élites oligárquicas es que las élites oligárquicas en el continente actúan todas de consumo tienen unas mismas matrices se retroalimentan entre ellas no es gratuito que el fiscal hace varios meses hubiera estado en el Perú visitando a la fiscal a la fiscal que arremetió contra el presidente constitucional de ese país de modo que todo depende Elena como planteábamos ahora de dos elementos de la fortaleza del gobierno del presidente Gustavo Petro de que todo ese ejercicio tan importante de soluciones de carácter social en nuestro país la matrícula cero para todas para todo el pueblo colombiano en acceso a las universidades eso implica que allá que los colombianos de los jóvenes no tengan que pagar por acceder a la universidad pública eso es un logro importantísimo que tenemos que destacar la política de tierras todos los días se entregan tierras a través de diferentes instituciones entre ellas la SAE que está cumpliendo una labor muy importante la entidad encargada de administrar todas esas todas esas propiedades decomisadas al narcotráfico a los campesinos esa política de tierra es muy importante sacar adelante la política de paz total es decir una serie de políticas además de las reformas de la salud de la reforma de la educación de la reforma del sistema de tarifas públicas de la reforma pensional para entregar pensiones a los viejitos en nuestro país y de la reforma laboral para restituir todos aquellos derechos de los trabajadores que fueron conculcados por el gobierno Álvaro Uribe ahí hay un primer factor que puede el gobierno sacar adelante la mayor parte de estas políticas sociales y el segundo factor lo planteamos ahora es no perder la iniciativa popular no perder la calle y que el pueblo siga empoderándose en lo que podríamos denominar una autogestión popular de juntanzas de organización de movilización popular con miras a no solamente garantizar que el gobierno del presidente Gustavo Petro se pueda cumplir hasta 2026 sin ser defenestrado es decir derrotar el golpe de estado que está en marcha por parte de la oligarquía colombiana sino de que en 2026 haya la posibilidad de elegir una o un representante del pueblo para continuar la obra del presidente Gustavo Petro Tengo aquí ahora mismo abierto un artículo publicado por el portal rebelión.org donde dice Petro ha logrado bajar el desempleo del 13.7% al 9% de la población puso en funcionamiento la matrícula 0 que tú comentabas para los aspirantes de entrar a universidades públicas del país bajó la inflación revaluó el peso colombiano entregó unas 100.000 hectáreas de tierras compradas donadas y o recuperadas para los campesinos asimismo su gobierno recuperó el turismo amplió la gratuidad en la educación superior que permitirá acceder gratuitamente a las escuelas de formación de las fuerzas militares y la policía incautó más de 1.100 toneladas de droga volvió transitable la ruta del sol entre otros logros que ha conseguido el presidente Gustavo Petro en 19 meses de gobierno Luis yo no quiero terminar esta entrevista este programa sin aprovechar y preguntarte sobre la nominación al presidente Gustavo Petro el premio Nobel de la paz sí antes de eso Elena la inflación ¿sabes en cuánto está en este momento? 8,35 bajísima porque llegó a unos niveles elevadísimos sobre todo en la época de la pandemia y el desempleo ha bajado el dólar que decían las élites los medios de las élites desde la misma noche del triunfo del presidente Gustavo Petro decían que se iba a disparar a más de 5 mil que iba a llegar a 7 mil que iba a llegar a 10 mil desarrollaron terrorismo mediático nada de eso ha ocurrido la estabilidad económica es otro factor muy importante Elena lo has tocado muy bien ese punto la estabilidad económica en nuestro país es absoluta el dólar está en menos de 4 mil pesos 3 mil 946 pesos está hoy de modo que y el desempleo sigue bajando y la inflación sigue bajando bien en relación con la nominación del presidente Gustavo Petro yo creo que es una nominación muy importante sabemos que es difícil porque además ya empezó toda la campaña de las élites del establecimiento contra esa nominación aquí la situación es muy compleja Elena todos los días estamos sometidos a un verdadero infierno desde los medios de comunicación es que los medios de comunicación masivos de las élites y en esto recurro de nuevo al Tuzer cuando planteaba que los medios de comunicación de las élites hacen parte también de la superestructura del Estado esa superestructura ideológica que sostiene la estructura la base es decir a los verdaderos dueños del país que son los grandes pulpos económicos pues bien todos los días el pueblo colombiano está sometido a la dictadura mediática a la desinformación a la manipulación al discurso de odio aquí se ha vuelto generalizado el discurso de odio desde los medios de comunicación de la inmensa mayoría aquí estamos enfrentando una situación muy compleja en ese sentido y por eso se hace tan tan difícil esta lucha y en cierta medida también tan satisfactorio que el pueblo colombiano empiece a tomar conciencia a pesar de esa dictadura mediática de modo que volviendo al tema de la nominación del presidente Gustavo Petro al premio Nobel de la paz yo creo que sería absolutamente justo entre otras cosas primero por su política de paz total porque es una política sanamente ambiciosa que procura que la solución a los problemas de la violencia en Colombia no sean solamente de un lado Santos dejó un acuerdo de paz maltrecho con la principal guerrilla en ese momento quedan las FARC pero después surgieron una cantidad de circunstancias que han derivado en las llamadas disidencias y una cantidad de desintegrantes de las FARC ahora otra vez alzado y lo mismo no hubo ninguna solución con el ELN los grupos paramilitares siguen existiendo porque crecieron disidencias y paramilitares crecieron durante el gobierno de Iván Duque el mismo gobierno de Santos no implementó como debería implementar el acuerdo de paz tampoco lo hizo el gobierno de Duque que tuvo como política hacer romper hacer añicos el acuerdo de paz de modo que el presidente Petro se ha propuesto no solamente cumplir el acuerdo de paz en todos sus ítems empezando por el de las tierras por eso la entrega de tierras a los campesinos sino también procurar que haya acuerdos de paz para una paz total con todos los sectores con la guerrilla con las disidencias con el ELN pero también que haya sometimiento del paramilitarismo y del narcotráfico son tres frentes muy complejos que se ha propuesto el presidente de hecho ese solo factor ameritaría que fuera candidatizado al premio Nobel de paz pero además de ello el presidente Petro ha sido uno de los pocos mandatarios del mundo que ha sido frentero que ha sido vehemente en la denuncia de esa agresión inmisericordia infame ese genocidio que comete el estado sionista terrorista de Israel contra el pueblo palestino ha sido ha ido de frente a denunciarlo y lo ha señalado en múltiples en decenas y decenas de pronunciamientos el presidente Gustavo Petro y ha tenido una gran incidencia a nivel internacional en las Naciones Unidas propuso una conferencia internacional para la solución de ese para la solución de lo que pasa en el Medio Oriente específicamente en Palestina y para que se restituyan los derechos del pueblo palestino de modo que esos dos factores entre otras cosas toda esa claridad y todo ese humanismo del presidente Petro en relación con su solidaridad con el pueblo de Gaza con el pueblo palestino y su denuncia de la masacre que comete el estado sionista de Israel contra el pueblo palestino le ha valido aquí toda una andanada de la derecha incluso de gente de centro que empieza a sacar las uñas y en su oportunismo característico pues arremeten también contra el presidente de modo que yo creo que es absolutamente justificada esta candidatura pero esperaremos pues cuáles van a ser los resultados en el comité encargado de entregar esta esta distinción estaremos pendientes por supuesto que sí Luis muchísimas gracias por tu mirada por tu análisis por acercarnos a ese otro punto de vista esa otra perspectiva de tu país muchas gracias Elena por la invitación un saludo a toda la amable audiencia de Telesur en el continente y en el mundo muchísimas gracias me voy a despedir de ustedes también agradeciendo como siempre su sintonía ha sido para mí un placer acompañarlos durante este día los espero el día lunes en una nueva edición de Enclave Política